La selección de Guatemala ha comenzado a ser más respetada desde que llegó el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien en poco tiempo ha demostrado un buen trabajo con el equipo. En los amistosos que ha disputado la selección ha dejado muy buenas sensaciones y el equipo ya comienza a tomar forma de cara a los partidos oficiales. Uno de los rivales de la bicolor es la selección de Belice que ha comenzado su preparación de lleno al inicio de la Liga de Naciones de la CONCACAF en la que participará en la Liga B y en el que tendrá como principal rival a los chapines que sin duda alguna son los favoritos para ser líder del grupo, para lograr clasificar a la Copa Oro y también para ascender a la Liga A para la siguiente edición. Los beliceños se encuentran en tierras chapines teniendo partidos amistosos contra equipos de las ligas de ascenso donde el técnico español David Pérez habló sobre sus siguientes compromisos en especial ante los guatemaltecos, contrincante al que aseguró que no se la pondrán nada fácil y al que ya tienen totalmente estudiado. De Guatemala sé todo porque he visto todos sus partidos, he hablado con su entrenador Luis Fernando Tena, tengo la suerte de conocerlo, sé bastante de ellos. Es una selección nacional que está un poquito por encima de nuestro nivel actualmente pero vamos a seguir trabajando para darles guerra. Fueron las palabras del técnico acerca de los partidos que tendrán entre los chapines y también sobre el técnico mexicano dijo, venimos a darle la mayor guerra posible a Guatemala y ponérselo muy difícil, que esa es nuestra idea. Ellos tienen la suerte de tener un gran entrenador como Luis Fernando Tena, que si la aguantan va a dar muchos frutos más adelante. Belice comenzará su participación en el torneo el próximo 2 de junio cuando reciba la visita de República Dominicana, otro de los rivales a vencer, pero el encuentro más importante para este equipo será el 5 de ese mismo mes cuando visite a la bicolor en el Doroteo Guamuch Flores. Y bueno amigos, para ustedes cómo creen que le irá la selección de Guatemala en estos encuentros de la Liga de Naciones, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.